La importancia de eliminar las malezas dentro de un cultivo que se encuentra ya sea bajo agricultura protegida o a campo abierto, la importancia es que no nos sirva como hospedero para algunas plagas y o enfermedades. En este caso, bueno, ¿a qué le consideramos maleza? Le consideramos maleza a todo aquello que no pertenezca al cultivo. En este caso, antes aquí había un cultivo de alfalfa y por lo tanto, aunque merja, aunque se haya quedado una semilla y haya germinado y haya crecido una planta, esta se considera una maleza. Como podemos ver, el cultivo de alfalfa es muy susceptible al ataque de pulgones. En este caso, podemos notar que la infestación en este cultivo, perdón, en esta maleza, que ya es alfalfa, ya está invadida por pulgones. Entonces, de ahí la importancia de eliminar las plantas que no pertenecen al cultivo de jitomate. En este caso, la planta de alfalfa estaría considerada como una maleza. Saludos.